Y ante la cercanía de diciembre, varios municipios del área metropolitana prohibieron expresamente el uso, transporte y venta de pólvora. Pero en la estrella sur del Valle de Aburrá aún está permitida esta práctica. Una situación que tiene frenada la conformación de una mesa de trabajo de la región para enfrentar en bloque la problemática originada por el uso de la pólvora. La pólvora puede ser tan ruidosa y dañina como adictiva. Por esto las administraciones de Bello, Envigado, Caldas y Medellín ya prohibieron temporalmente la fabricación, expendio y uso tanto de este material como de los globos. Pero falta que lo decreten municipios como la estrella, donde se estudia su prohibición, pues 15 polvoreros ciderenses ya han solicitado el permiso para trabajar. Por esta situación asegura la alcaldía de Medellín no se ha consolidado la mesa metropolitana en contra del uso de estos elementos explosivos. Nosotros tuvimos la voluntad de conformar un comité operativo de pólvora en el área metropolitana, pero eso va en estudio. Esperamos que la voluntad exista para el año 2012. En Medellín la policía está en la facultad de incautar el material y a la persona se le multa con entre 5 y 20 salarios mínimos vigentes. Si o menos resulta herido por pólvora, a los padres se les inicia un proceso que puede llevar a la pérdida de la parte de la potestad. Las autoridades recordaron que la línea 123 se puede denunciar a las personas que utilicen pólvora.